Una tapadura de un vientre se me había caído y me lo entienden que es impecable, muy bien, muy amable, si hay que ponerle nota de 10 le pongo un 8, un 10 pues ya, excelente, pues extraordinario, yo incluso pensé que era solamente para la tercera edad y es para todo el mundo, ese es un beneficio muy bueno, sobre todo nosotros los pensionados, las pensiones son bajas y esto nos ayuda mucho la parte económica de no estar pagando un dentita que es muy caro. Muy buena y me gustaron las niñas como atendían, muy amorosas y atendían a toda la gente muy amable, la recomiendo porque es muy buena, demasiado buena diría yo, esto nunca se había hecho acá, entonces para todos nosotros fue muy bueno esto porque está a paso de nosotros donde vivimos, algunos llegaban en bicicleta, otros caminando, pero aquí estuvimos apoyando al caballero que nos trajo este operativo y agradecido de él porque se ha portado muy bien toda la gente con nosotros. Muy buena, excelente, ha sido un proyecto de salud, todo un éxito, son unas profesionales de vocación, como digo yo, y la gente quedaba muy contenta, porque no se sentía la manito que tenían, como Ángel, a mí me sacó una muela, ni la sentí. Yo creo que lo mejor que se ha hecho en toda la vida, porque yo tengo razón, nunca se había llegado a la salud tan cerca a nosotros, para nuestros vecinos, que la necesitan realmente, porque hay vecinos ya de tercera edad que no pueden salir mucho para San Vicencio, les cuesta, que venga aquí la, sobre todo en San Vicencio.